Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 3, debate sobre la confesión del ex secretario de defensa Mark Speer sobre los planes de Donald Trump y Juan Guaidó para invadir a Venezuela y asesinar al presidente Nicolás Maduro Moros en su autobiografía titulada Un juramento sagrado. Esto es el punto ciudadano vicepresidente. Se abre el debate. Tiene la palabra el diputado Ricardo González. Pide hacer uso de la tribuna de oradores. Se le concede. Sancionada el proyecto de ley orgánico de reforma de la ley de defensa pública. Y a esta hora tenemos en el podio al diputado Ricardo González quien presenta el debate sobre la investigación en el que Donald Trump y Juan Guaidó pretendían invadir el territorio venezolano. La carpetica. Saludos compañeros parlamentarios, saludos señora presidenta, señora vicepresidenta, segunda vicepresidenta, compañeras y compañeros parlamentarios. Feliz tarde. El día de ayer el presidente Nicolás Maduro Moros realizó una solicitud a este Parlamento para iniciar la investigación en torno a las filtraciones, a las declaraciones, pero que todos nosotros observamos como una confesión, bien decía el compañero Pedro Carreño, una confesión de parte de un delito de agresión contra nuestra nación. Esta información la hizo conocer también nuestro embajador, nuestro encargado permanente ante el O.O.O., el compañero Samuel Moncada, en una clase magistral. Lo cierto es que en Estados Unidos existe la costumbre de la falta de lealtad, de la falta de reconocimiento, del compañerismo, de la camaradería, y ellos prefieren quemar por completo la ética política ante un cheque al portador. Compañero Samuel Moncada, ponche acá, compañero camarógrafo, por favor, denunció en el lanzamiento de este libro, de este best-seller, obra, puño y letra, pudiéramos decir, de Mark T. Spear, para los que les guste el inglés, un sagrado juramento, memorias de un secretario de defensa en tiempos extraordinarios. Mark T. Spear fue el que se encargó de suplir a John Bolton, uno de los reconocidos halcones de la guerra, que tenía el señor Donald Trump en su despacho. Este es el señor Mark T. Spear. Debo acotar acá y debo destacar que el señor Mark Spear no es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, no es ningún tipo de militante de la revolución, no es aliado de Cuba, no es ningún alacrán. Esto a propósito de los milones de palos y los procesos neurocientíficos, ¿no? Pero esto es una denuncia muy seria. El pasado 30 de abril, después de que... El 30 de abril de 2019, después de que fracasara el golpe de Estado en la autopista Francisco Fajardo, actualmente la autopista Gran Mariscal, Gran Cacique Huayca y Puro, mejor reconocido como el golpe de los plátanos, cambió por completo, digamos, la manera de Estados Unidos concebir este proceso de agresión contra Venezuela. Y denuncia Samuel Moncada en este resumen que hace a este libro del Sagrado Juramento que el 5 de febrero se celebra una reunión en la Casa Blanca donde fue recibido Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio y un sujeto misterioso, según revela el señor Sperto. Fue el 5 de febrero de 2020, justo tres meses antes de la llamada Operación Gedeón. Que no fue más que la operación que glorificó a nuestra amada milicia bolivariana. Hubo dos reuniones y la primera, Donald Trump preguntó directamente a Guaidó, ¿qué opina si los militares de Estados Unidos se deshacen de maduro? Esa es la expresión con la que ellos manejan la política exterior. A lo que Guaidó respondió, por supuesto que nosotros siempre daremos la bienvenida a la ayuda de Estados Unidos. Esto es una traducción literal del libro de Marx Sperto. Guaidó también dijo que los venezolanos que estaban en Colombia querían recuperar el país, haciendo referencia a los señores que se estaban entrenando en Río Hacha, que se estaban entrenando en Colombia para venir a agredir a Venezuela en esa llamada Operación Gedeón. Sperto también preguntó a Guaidó, ¿su gente está dispuesta a organizarse, entrenarse y combatir? Y luego de rodeos, Guaidó, porque así es que son ellos, Guaidó respondió, sí, ellos estarían dispuestos, pero fue una respuesta débil, según indica el señor Sper. Preguntó de nuevo si algunos de esos venezolanos pueden ser entrenados y equipados por Estados Unidos. y nunca tuvo una respuesta clara. Podemos seguir ratos y ratos haciendo traducciones literales, traducciones semánticas, analizando acá qué quiso decir, pero acá se refleja una cosa bastante simple. Estos tipos fueron a la Casa Blanca a pedir que un ejército formal que Estados Unidos agrediera a Venezuela, que la potencia más criminal y asesina y violadora de derechos humanos de este mundo y de la historia de la humanidad agrediera a Venezuela. Sería más rápido y fácil, dice Julio Borges, si los Estados Unidos lo hicieran por nosotros. Y por último, Guaidó Borges y Ivequio discutieron la invasión militar directa de Estados Unidos, preferiblemente la invasión mercenaria desde Colombia, que fue la llamada Operación Gedeón, y pasaron de la gran escala a una operación militar para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Reitero, estas son declaraciones del señor Sper en su libro El Sagrado Juramento, donde revela que desde la Casa Blanca se planificó el asesinato del presidente Nicolás Maduro. Aparece otro personaje, Mauricio Cleber Carone, quien apoyó con una sonrisa el plan secreto de Guaidó. Borges y Ivequio estaban preparando asesinar al presidente. Estados Unidos sabía lo que se estaba planeando. La directora de la CIA preguntó que quién estaba detrás de este operativo si no era la CIA quien maneja la Operación Especial, a que Operación Especial hace referencia para la gente que no recuerda que tiene fallas en la memoria a la Operación Gedeón. ¿Quiénes asistieron a esta reunión? Las imágenes hablan por sí solas. Señor Julio Borges, señor Carlos Vecchio, Juan Guaidó. Pero tenemos este señor que está acá, acá, el señor misterioso, vamos a llamarlo de esa manera. Y nadie sabe de quién se trata, uno decía en ese momento, bueno, pero quién es. Y comenzaron desde los medios de comunicación mayamero que no están comiendo de la mascada de Juan Guaidó a revelar esto. El señor se trata Juan Víctor Salcedo Márquez, primo hermano de Juan Guaidó, uno de sus más cercanos colaboradores previo al cucutazo. Aquí está el hombre. Víctor Salcedo, Juan Víctor Salcedo se dedicaba nada más y nada menos que a dar tours en un estadio de béisbol de Estados Unidos. Pero fíjense lo siguiente, justo después de que inició todo este proceso del reconocimiento, del bloqueo a las acciones de Venezuela en el extranjero, el señor Víctor Salcedo creó esta empresa llamada Quinta 14. Todo esto hay que decirlo, de esta manera ellos ven la riqueza de Venezuela, de esta manera ellos ven el derecho a la vida de los venezolanos. Quinta 14, tuve una productora que se dedicaba nada más y nada menos que hacer shows de los humoristas que día a día en Miami decían que había que asesinar al presidente Nicolás Maduro, que había que asesinar a los chavistas, que había que asesinar al que pensara diferente a como voluntad popular lo veía. Aquí está el otro concierto auspiciado por Quinta 14. sin embargo el 8 de marzo de 2019 un mes después de que se da esta reunión en la Casa Blanca ocurre este fenómeno se funda el FIBENDES Fondo Venezolano del Desarrollo FIBENDES donde los dueños acá está el registro de Estados Unidos del FIBENDES acá está el número de registro para quienes deseen investigar todo esto es información de dominio público que en las redes sociales o en el internet le llaman el DOCSEO la investigación de documentos este es el encargado del FIBENDES Fondo del Desarrollo Venezolano Juan Salcedo que pasó de ser un una persona encargada de paseos de turismo en los estadios de béisbol a ser el encargado del Fondo Venezolano del Desarrollo yo hago este pequeño resumen de esta información para que observen ustedes y reconozcan lo que ocurría en este libro o que revela en este libro el señor Marx Pert primero asesinar al presidente Nicolás Maduro segundo invadir militarmente a Venezuela tercero bombardear el complejo refinador de José cuarto el bloqueo simultáneo a Cuba y Venezuela habría que agregar un quinto que era seguir haciendo este tipo de shows y este tipo de procesos de criminalización de la población venezolana hago rápidamente un pequeño orden cronológico para quienes dicen insisto de que nosotros le mentimos como decimos en su propia conducta la revolución no miente Nicolás Maduro no miente 4 de agosto de 2018 intento de magnicidio contra presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar el ataque con drones 23 de febrero de 2019 batalla de los puentes cucutazo otro intento de golpe de estado 7, 8 y 9 de marzo ataque al sistema eléctrico nacional que algunos le dicen apagones 30 de abril 2019 el golpe de los plátanos en la autopista 10 de septiembre de 2019 y aquí había cambiado la política despiden a John Bolton y John Bolton sale y reconoce todo lo que ocurría y todo lo que denunciaba la revolución bolivariana se hace falta que el secretario de Estados Unidos renuncie para que los medios de comunicación reconozcan que efectivamente hay un plan para atacar a la soberanía en la nación que efectivamente hay un plan con recompensa vale decirlo para asesinar al presidente Nicolás Maduro para asesinar al alto mando político-militar de la revolución 8 de mayo perdón año 2020 se ha bloqueado financiero para impedirle el acceso a las vacunas del COVAX luego la campaña para colocarle precio a la cabeza del presidente el 20 de marzo de 2020 la operación paramilitar en Apure se ejecuta el 21 de marzo de 2021 y el 7 de julio de 2021 se activan los grupos paramilitares urbanos en zonas como la cota 905 y los llanos venezolanos 2018 2019 2020 2021 y todavía en el año 2022 continúa la agresión económica política militar y paramilitar contra nuestra nación tiene razón el presidente es necesario es indispensable que desde este parlamento se active un mecanismo para la investigación de todos los hechos que se denuncian en este documento y que quienes asistieron que quienes participaron en este acto que además son culpables de la muerte de muchos venezolanos producto del bloqueo se enfrenten a la justicia venezolana signó a la presidencia de este parlamento la investigación realizada para que sirva como evidencia de cada uno de los elementos acá denunciados y por último vale acotar y vale decirle a quienes constantemente han intentado agredir el suelo de la patria que vaya honor para la revolución bolivariana a defender nuestra familia que vaya honor para cada militante mujer para cada hombre dar la vida en el momento que sea y hoy nos toca la tarea de investigar con bastante crudeza con bastante firmeza y con bastante valentía todos los hechos que acá se denuncian muchísimas gracias gracias diputado continúe el debate tiene la palabra el diputado José Brito no se encuentra presente el diputado José Brito tiene la palabra un micrófono para la diputada Grecia Colmenare un micrófono para la diputada por favor buenas tardes primera vicepresidenta Ires Varela segunda vicepresidenta Vanessa Montero primera secretaria subsecretaria bueno colegas diputados y diputadas hoy nos preguntamos qué clase qué clase de ciudadano pide para su patria ataques qué clase de venezolano pide para su país que atenten contra la vida de sus familias que atenten contra la vida de sus vecinos de sus vecinas que atenten contra la vida de amigos y amigas y qué clase de ser humano busca la guerra de verdad que es indignante ver cómo estos personajes de la historia oscura de nuestro país se reunieron sentados en un país extranjero además en la comodidad de estar afuera frescos muy frescos a decidir por la vida de los venezolanos y las venezolanas a decidir sobre nuestro futuro a decidir sobre nuestros planes sobre nuestras acciones como ciudadanos y ciudadanas de esta patria estos personajes como Guaidó como Julio Borges como Vecchio se atrevieron a atentar contra la vida de nuestro país de nuestra patria y hablaron bueno de atentar contra nuestras refinerías como ya lo mencionaba el diputado Ricardo González hablaron de atacar los puntos claves para frenar la producción nacional hablaron de interceptar los barcos que traían insumos para nuestro país y querían entrenar a mercenarios e invadir pues con torropas estadounidenses nuestro suelo sagrado pero frente a eso y con el mismo espíritu que tenemos en nuestras sangres de hombres y mujeres de los libertadores y libertadoras y así como Cipriano además dijimos que la bota insolente del extranjero no profanaba nunca el suelo sagrado de la patria estos personajes además se atrevieron a conspirar nada más y nada menos que con un sujeto como Donald Trump un sujeto que su propio ex secretario de defensa que describe en el libro se atrevió a decir bueno en medio de las manifestaciones que había en su país en el año 2020 por el pueblo estadounidense exigiendo sus derechos y en contra de la violencia racial se atrevió a decir no pueden sencillamente dispararles eso fue lo que manifestó Donald Trump ante esa aberrante situación imagínense un sujeto así si es capaz de dirigirse así y de expresarse así de su propio pueblo que podemos esperar nosotros los venezolanos y venezolanas de un sujeto como ese de un sujeto que ordena la matanza de su pueblo que tanto puede importarle la vida de los venezolanos y las venezolanas de verdad que esto es indignante diputados diputadas intentaron sembrar en este país la receta del odio la receta bueno de la invasión de la intervención militar y de la guerra en sus múltiples formas ya lo mencionaba el diputado solo por nombrar algunos momentos puntuales de la historia reciente de nuestro país tienditas el distribuidor de altamida la guaira y toda la zona costera de nuestro país con la llamada operación Gedeon pero en nuestro país sencillamente sus recetas no son aplicables y nunca van a ser aplicables porque como lo mencionaba tenemos en la sangre la fuerza de nuestros ancestros la fuerza de nuestros libertadores y libertadoras la idea el ideario bolivariano y con esa fuerza de Robinson diciendo que las cosas las hacemos a nuestro estilo y a nuestra forma con nuestro método porque nosotros construimos un país en conjunto decidimos ser libres soberanos independientes y aquí el mensaje del odio no cala no cala en ningún sector de la población venezolana y mucho menos en la juventud venezolana nosotros somos un territorio de paz nosotros somos un territorio que siempre busca el diálogo que ama la democracia y tenemos un presidente además como el presidente Nicolás Maduro que es el principal promotor del diálogo y con su ejemplo de forma permanente llama a los venezolanos y a las venezolanas a que el diálogo sea nuestra ministra principal bandera la oposición de este país asumió la asamblea nacional en el periodo del 2015 2022 2015 2020 perdón y utilizó este espacio este sagrado espacio que está aquí como un instrumento bueno para la guerra para el odio para la desestabilización y además para el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y para el magnicidio del presidente de la república hoy esta asamblea nacional que está aquí debe exigir justicia debe llamar a la paz debe llamar al diálogo permanente ante un delito tan aberrante como este que no es más sino que nada más y nada menos que traición a la patria como guaidó como julio borges como vecchio irrumpen con lo más sagrado que tenemos como sociedad que es nuestra patria que es la construcción en conjunto y en colectivo y esta asamblea nacional que está aquí con las voces de los venezolanos y las venezolanas debe llamar a la justicia debe llamar al diálogo y debe llamar al compromiso de construir ese futuro rechazar la violencia y seguir construyendo la patria libre soberana e independiente nunca más que nunca más suceda un acto de traición de tal magnitud solamente juntos y juntas seguiremos creciendo como sociedad como país y soñando en grande buenas tardes gracias diputada tiene la palabra el diputado Mario Silva querida vicepresidenta un saludo a ambas vicepresidentas queridos parlamentarios compañeros hermanos todos ayer hubo una entrevista yo creo que debemos ir más lejos una vez la semana pasada escuché yo aquí a Jorge y Jorge hablaba de ir a las causas profundizar sobre el tema ayer entrevistaron a un coronel que es senador republicano en Estados Unidos se llama Richard Black ayer lo entrevistó una cadena youtube que tiene e ir que es el movimiento la rush en en Estados Unidos es un movimiento que reivindica rúss y todo esto pero lo tienen marginado pero bien interesante lo que dice Richard Black ahí senador republicano él ayer confiesa mi estimada vicepresidenta confiesa que probablemente sin tener muchas pruebas él culpa a la CIA y al gobierno norteamericano de la explosión que hubo recientemente hace unos meses en el Líbano o creo que cumplió un año ya en el Líbano en el puerto del Líbano que le ha costado la recuperación una caída económica enorme desde el Líbano dicho sea de paso que el Líbano tiene sus vínculos con Estados Unidos y sin embargo la caída económica que ocasionó esa 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 explosión que se la adjudicaron al amonio que tenían o fertilizantes que tenían allí guardados no lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo el coronel Richard Black para remate senador por el partido republicano y él admite este señor admite que probablemente la CIA tuvo sus manos allí ¿por qué? porque se aplicó una ley que le llaman la ley César para quienes no lo reconocen es algo similar a las medidas coercitivas unilaterales criminales que nos aplican a nosotros la ley César es una ley aplicada contra específicamente Assad en Siria y esa explosión que todavía bueno determinaron supuestamente las investigaciones que había sido por los fertilizantes estaba destinada a volar todos los buques que llevaban alimentos a Siria no solamente destrozan la economía del Líbano sino que le estaban negando un derecho fundamental del pueblo sirio que es el derecho a los alimentos ¿a qué se nos parece esto? ¿verdad? vamos a empezar por ahí ¿qué hay? yo creo que nosotros tenemos una deuda pendiente ojo después de esta discusión y debate que tenemos que tener con respecto al libro que escribió Esper o Mark Esper y es discutir sobre Ucrania porque Ucrania a nosotros nos está afectando pero no solamente lo de Ucrania discutir lo de Palestina y lo que está haciendo el sionismo ahorita mismo en Palestina y lo que ha venido haciendo el imperialismo norteamericano en contra de todos los países que le adversan me decía ahora mismo cuando yo estaba llegando el compañero diputado Cristóbal Jiménez cantor del pueblo me dice oye que chévere que están levantando la flexibilización de Cuba yo le dije eso es peligroso ¿por qué? porque ellos por un lado flexibilizan hacia lo que ellos llaman su patio trasero para poder enfrentarse ojo y seguir hundiendo a Europa en esa guerra que provocaron que lo provocó Estados Unidos y lo provocó en contra del pueblo ucraniano y el pueblo ucraniano va a ser pagar y ni de todo esto en una guerra particular yo creo que nosotros no debemos y yo le pido eso a la oposición venezolana porque además queda claro si ustedes llegaron aquí para hacer política y política de paz yo espero que nadie ninguno de ustedes retorne a las políticas de Juan Guaidó coño porque ahí si el diálogo no va a ser no va no va a ser pertinente me disculpan y lo que hizo Juan Guaidó o lo que está confesando el señor Marexperl escuchen bien confesándolo en una memoria imaginen lo que está detrás cuando desclasifiquen los documentos de la CIA dentro de 10 años 15 años imaginen ahí estaba nada más que mostrándole la fiesta la fiesta de una partida de cobardes criminales arrastrados que no tienen empacho entregar el país compadre pues lo es una cosa las bombas no tienen nombres de chavistas las balas no tienen nombres de chavistas las balas tienen nombres de gente de personas de seres humanos el plan elemental que tienen ahora mismo contra Ucrania y por eso insisto en eso es deshumanizar al enemigo ellos deshumanizaron a los rusos para que una persona que jugaba Atari o que jugaba se me cayó la cédula o que jugaba Xbox ¿verdad? con un arma virtual no tenga ningún tipo de conmiseración ni piedad para matar a una persona que sea rusa eso está pasando está sucediendo nos pasó a nosotros ¿dónde está nuestra migración querida vicepresidenta? y lo peor de todo es que hay migrantes todavía que siguen despotricando en contra de Venezuela ¿por qué? porque sigue la propaganda de deshumanización contra el chavista contra la revolución es maldad hay una declaración ahorita que acabo de ver en BTV ahorita la acabo de ver pero el país de España enemiga acérrima de la revolución bolivariana acaba de anunciar que probablemente regresan las aerolíneas a Venezuela las aerolíneas europeas y todo esto todos aquellos que pensaron que este pueblo no iba a ser consciente resiliente e iba a enfrentar todo el ataque venido de parte del señor Donald Trump y repito no es Donald Trump es lo que está detrás de Donald Trump lo que está detrás de Biden lo que está en ese imperio asesino que cada vez que decide a quien tiene que tumbar no tiene paz con la miseria para tumbarlo no le importa pueblo y lo peor de todo y eso es a lo que tenemos que estar claros todos como venezolanos no como representantes de partidos políticos o militantes no lo que tenemos que estar conscientes aquí todos es que el señor Juan Guaidó ese arrastrado y compañía y el que está en España y el otro y el otro y el otro el Julio Borges y todito son una partida de asesinos y cobarde cobarde que no se hablaría así como se habló en Estados Unidos que no se hablaría en Washington perdón en Cúcuta o en Bogotá cuando estuvieron reunidos a puntico de tirarnos la invasión por Colombia que no hablaría Piñera el arrastrado de Piñera que no hablaría el arrastrado narcotraficante Duque que sigue siendo protegido por los Estados Unidos en contra del pueblo venezolano el tema no es nada más lo que dijo Esper si el tema no es nada más lo que dijo Esper no el tema va más allá y es más complica y discúlpenme hace más compleja la investigación ese obrito debería estar aquí porque él es presidente de la comisión que investiga los hechos y se quedó en sesión permanente para seguir investigando y seguir enviándole documentos a la fiscalía y esto se va agregando y que no nos sigan desde la oposición en algunas ocasiones a decirnos ¿Y Guaidó para cuándo? No, no, no esto es mucho más complejo y ustedes lo saben y ustedes lo saben es decir vamos a vamos a empezar a ver las cosas en su justo nivel camarada lo que propone Estados Unidos no solamente contra Venezuela contra el mundo es genocidio eso es lo que propone detrás de esa conversación del señor Donald Trump detrás de esa conversación que dice que fue poniendo a prueba a Guaidó detrás de esa conversación camarada hay la intención no les importa y el señor Juan Guaidó parece que no le importó porque más le interesan los reales y el robo y el estafa y el tener la mente criminal porque hasta cobarde es que se asustó cuando el otro le dijo para entrenar venezolanos y atacar a Venezuela detrás de eso no hay más que un objetivo exterminio de todos los movimientos sociales exterminio de todos los pueblos que contradigan al imperialismo norteamericano me disculpan eso no es un cliché eso es una realidad es una realidad así que camarada a todos a todos yo se lo digo a ustedes saben bien que yo me siento con ustedes a hablar allá afuera yo no tengo ningún problema hasta me tiro fotos con Bernabé me tiré una foto y la saqué en Twitter yo no tengo problema coño vale pero vamos a ver si asumimos de una vez el peligro el peligro enorme en que nosotros hemos estado cuando cuatro individuos se sentaron a hablar con un loco de atar que estaba decidiendo en ese momento lo que era la vida del venezolano porque no es solamente el magnicidio yo lo he dicho a ustedes mismos como opositores les conviene que esta revolución permanezca está la vida de ustedes el día que esos desfasados mentales arrastrados y que el imperialismo norteamericano desea meterse aquí ustedes no se van a salvar se van con nosotros se lo estoy diciendo se los digo en la cara así clarito y rapado ustedes verán así que cuando yo veo a alguien que se para por ejemplo a Brito no porque vamos a tratar de direccionar quien o no tiene responsabilidad en esto no esto es un movimiento que lleva años desde que el comandante Chávez fue un peligro para la revolución para los intereses de la oligarquía venezolana esto arrancó para los intereses norteamericanos esto arrancó esto arrancó no pudieron frenarlo con la copre ¿te acuerdas Tania? con la comisión para la reforma del estado tiempo diputado redonde nada más para redondear fíjense no solamente trataron de frenar a Chávez no pudieron no pudieron porque hay algo más poderoso que Chávez que es este pueblo y la conciencia que tiene ¿saben? gracias diputado tiene la palabra el diputado tiene la palabra el diputado Pedro Infante buenas tardes compañera presidenta encargada de esta sesión segunda vicepresidenta colegas parlamentarios colegas parlamentarias algunas precisiones en función de este debate lo primero la confesión del exsecretario de defensa Mark Sperd sobre los planes de Donald Trump y Juan Guaidó para invadir a Venezuela y asesinar al presidente Nicolás Maduro Moro sobre eso quiero creo que es importante que se precise en este debate lo primero ¿quién es? Mark Sperd exsecretario de defensa de los Estados Unidos periodo 2019 2020 algunos datos de este caballero durante la administración del presidente Bush se desempeñó como subsecretario junto a la defensa para políticas de negociaciones en el Pentágono fue vicepresidente ejecutivo del centro de propiedad intelectual global de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y también fue vicepresidente de relaciones gubernamentales en una compañía llamada Raition Company que es una de las principales cinco contratistas militares del mundo está entre las cuatro que más ganancias tienen a nivel anual por lo menos en las dos décadas anteriores para saber de quién estamos hablando Mark Sperd este señor escribe un libro un juramento sagrado memorias de un secretario de defensa en momentos extraordinarios por eso hablamos de confesiones confesiones de Mark Sperd yo en alguna de las de las cosas que él dice acá cito textualmente el libro traducido al español en el tercer capítulo menciona directamente los esfuerzos que llevó a cabo la naval estadounidense en medio oriente a través de la operación sentinela para que los barcos iraníes o venezolanos fueran interceptados de manera arbitraria en el alto mar cito algunos otros elementos en efecto el círculo cercano de Trump había tenido reuniones cuenta Sperd en las que se discutieron las opciones militares entre ellas la intersección de cargueros petroleros venezolanos en alta mar que él mismo entendía que tenía el potencial de escalar en un conflicto bélico y una muestra de fuerza naval en el caribe sin referir mayores detalles aparecen dos personajes que en la investigación que se realice seguro tendremos que desarrollar Orion y Mauricio Claver Caroné este hijo de cubanos y españoles este Mauricio Claver Caroné creador de la campaña de máxima presión del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro durante sucesivas reuniones en la Casa Blanca se discutieron propuestas para derrocar al gobierno bolivariano con opciones militares a la mano luego de que fracasaran otras medidas de guerra híbrida a lo largo de los recientes años aquí hay diputados de Anzuategui una de estas medidas propuestas fue un ataque militar al complejo industrial petrolero y petroquímico José Antonio Anzuategui ubicado en el norte del estado de Anzuategui de importancia estratégica para la industria energética venezolana con miras a la producción nacional y a la exportación se trataba de acuerdo a Esper de una operación táctica más que estratégica después dice Esper decidí presionar un poco más a Guaidó y a sus colegas sobre la capacidad para organizar una fuerza de expatriados en Colombia al parecer unos 4.5 millones de venezolanos habían huido del país y muchos de ellos cruzaron la frontera colombiana hacia el oeste y el sur para encontrar refugio allí planteó Esper si algunos de ellos pudieran ser entrenados y equipados por Estados Unidos pregunté dice Esper le pregunté a Guaidó a los de Guaidó ¿estarían realmente dispuestos a luchar? dice nunca escuché una respuesta sólida después dice la conversación pasó de una discusión sobre algún tipo de operación a gran escala a algo más parecido a una operación especial más pequeña dirigida directamente contra Maduro tenemos algunos planes uno de los enviados de Guaidó tenemos algunos planes que ustedes el gobierno de Estados Unidos saben que estamos trabajando solo que no están listos todavía aquí ya se empezaban a referir a la operación Gedeón y menciono ya para ir cerrando la intervención compañera vicepresidente alguna fecha que hay que ilvanar para la investigación 23 de enero se autoproclama Juan Guaidó 23 de febrero es la batalla de los puentes comenzaba la agenda de violencia 27 de marzo recibe en la Casa Blanca Donald Trump a la esposa de Juan Guaidó 30 de abril es el golpe de distribuidor Altamira seguramente aprobado ese 27 de marzo en la Casa Blanca 27 de mayo y que conste en secretaría aquí tengo las actas pedir las actas a secretaría hoy de las sesiones de la Asamblea Nacional del 2019 27 de mayo esta fecha también tiene que investigarse en esta comisión especial que deberíamos crear es la primera discusión para la aprobación de la ley de reincorporación de Venezuela al TIAR empezaba que el discurso de invocar el TIAR contra Venezuela 27 de mayo del 2019 23 de julio se da la segunda discusión y se aprueba entonces aquella ley para que Venezuela se reincorporara al TIAR directamente se invoca a la invasión extranjera otra fecha más Mario 16 de octubre esa es la fecha donde se firma el contrato con Silver Corp la contratista de Goudreau que bueno firmaría con JJ Rendón con Vergara etcétera etcétera 5 de febrero del 2020 es la reunión de Juan Guaidó con Donald Trump en la Casa Blanca y tenemos entonces 3 de mayo aquella operación Gedeón esto evidencia compañeros como una confesión en este libro del ex secretario de defensa prácticamente deja al desnudo nos corresponderá a nosotros como nos orientaba el presidente Nicolás Maduro seguramente esta asamblea lo definirá nuestra junta directiva en una comisión especial hacer todas las investigaciones pertinentes pero yo quiero cerrar con esto porque aquí están las actas de aquellas sesiones 27 de mayo y 23 de abril del 2019 aquí tienen que haber responsables todos los que invocaron el TIAR invocaron la guerra invocaron la invasión extranjera cito el artículo 128 del código penal cualquiera que de acuerdo con país o república extranjera enemigos exteriores grupos o asociaciones terroristas paramilitares insurgentes o subversivos conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines será castigado con la pena de presidio de 20 a 30 años justicia entonces para los que han agredido a nuestra patria es todo ciudadana presidenta se va a cerrar el debate tiene la palabra el diputado Jesús Ruhm perdón diputado Alfonso Campo no veo desde aquí bendiciones de Dios para todos primera vicepresidenta Iris Varela segunda vicepresidenta Vanessa Montero secretaria subsecretaria medios de comunicación a toda la plenaria diputados y diputadas pueblo de Venezuela con todo respeto de verdad que no se entiende desde este lugar la oposición que hace vida acá ha dejado clara que está opuesta a las sanciones medidas coercitivas o cualquiera sea el nombre que se le quieran imponer esta oposición si está aquí sentada es porque está en contra de lo que esa oposición radical trajo como medio para hacer la política en Venezuela y hablo a título personal soy un político de nueva data porque creo en la conciliación en el diálogo y en la distensión de la polarización en Venezuela que tanto daño le ha hecho al país hablo como venezolano y desde el primer punto en que no se consideró a esta oposición mal llamada a la crana colaboracionista arrastrada incluso me sentí afectado no afectado señalado cuando me dijeron que yo vengo de vivir en el exterior vivo en el llanito en Petare yo entendí que el problema de Venezuela se sentó en México y parte de la solución la dejaron aquí y no es por viajar como algunos dijeron por viajar a México y yo tomo todas las fechas que me antecedieron pero yo le doy otra óptica la otra óptica es que Juan Gerardo Guaidó sigue libre y venimos con el discurso si que Guaidó ah el malo de Guaidó se sentó nos van a invadir lo sabemos y que vamos a hacer y si con todo respeto pero yo digo aquí me van a venir con lo mismo con todo respeto yo creo que aquí muchos ya me han conocido y creo que siempre he argumentado mis participaciones pero el 3 de febrero yo respeto que se traigan a colación lo que esa oposición planificó de lo cual rechazamos cualquiera sea el resultado pero pareciera que el gobierno también es como protector no sé permisivo tal vez pero yo voy a nombrar el 3 de febrero una sesión ordinaria de esta asamblea que se determinó una comisión para investigar los activos de la república y si aquí hay cuantos no sé cuántas páginas y guau que terror introduzcase a la fiscalía general de la república donde está la imputación donde está el resultado de eso entonces yo creo que el artículo 113 del reglamento de interior y debate habrá que interpelar al fiscal general y que nos diga acá qué ha pasado con eso que se envió bueno no sé si es un tema de bomberos y mangueras pero yo voy a decir algo yo sé que a lo mejor ahorita ya están señalando mira párate tú responde tú y vas a responder esto pero es que es una verdad la verdad a mí me hace libre yo no vengo de una política rectificada yo estoy naciendo en la política por la necesidad que tiene el pueblo de Venezuela de que se acaben los discursos emotivos romanticismos para mantener exacerbado el ánimo de un bloque pero no se hace nada capaz usted va ahorita a las Mercedes y lo va a ver comiéndose un perro ahí donde donde yo hago o en el en el Tolón comprando algo justamente en este momento que es la la incoherencia estimados diputados y diputadas es la incoherencia que bien lo dijo el diputado José Brito o sea es incoherente que en este momento se está preparando una reunión preliminar para sentarse a hablar con ellos entonces es incoherente que aquí se haga un señalamiento que lo sabemos el pueblo de Venezuela ya lo sabe es una retórica es algo repetitivo ya lo sabemos porque el 30 de abril a partir de ese momento él siguió caminando por las calles de Caracas ¿qué respuesta le vamos a dar al pueblo de Venezuela con eso? si ustedes están pensando que aquí hay una oposición que va a defender a esa oposición no es así no estuviera aquí sentado y hemos participado en los diálogos en la reconciliación en el entendimiento a los efectos de que ciertamente se haga justicia y que no quede en un discurso poético en el cual todos van a aplaudir llamo a la conciencia a la reflexión bueno que se interpela al fiscal general y que nos explique aquí porque por atribución lo tenemos constitucionalmente que ha pasado con las imputaciones y con la detención respectiva porque si a mí me agarran un video dándole un lepe a una guacamaya miren me van a meter preso pero los activos de la república la planificación de asesinatos las intenciones que ya están más evidentes que más vamos a investigar que más vamos a investigar y después de esa investigación que no hay que esperar vamos a ver si va la oposición radical van a seguir impunes yo creo que el tema no es lo que están haciendo el tema es la impunidad que le acompaña y la permisividad que le acompaña yo 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 no vengo aquí ah que el gobierno esto no pero que se haga justicia aquí ya debería salir una comunicación al fiscal general bueno mira danos respuesta porque se envió un un bademeco un gigante sobre todo lo que se comprobó que se robaron y se reunieron allá y está en la foto está todo o sea que más evidencia se necesita que más evidencia necesitan que más investigación necesitan yo creo que tienen que ser coherentes a ese pueblo que ustedes les hacen este tipo de declaraciones les hacen este tipo de declaraciones ajá ok y si cabe el comentario ajá y para cuando de verdad con todo respeto señora vicepresidenta tomo la palabra querido diputado y diputada ya estaba yo preocupada porque había visto a la oposición que estaba anotada en primer lugar en el derecho de palabra y después como que se asustaron y definitivamente la patria no se construye con cobardes la patria se construye con valientes que es lo que ha pasado aquí en el país compatriota y no se trata de radicalismos si alguien ha levantado su voz para pedir que se le aplique la justicia con todo el peso de la ley a Juan Guaidó y su pandilla ha sido quien les habla la primera vicepresidenta de esta asamblea nacional y soy también la primera en reconocer que aquí hay una oposición que yo exhorto a que asuma su papel de oposición aquí no se trata de buscar aplausos aquí no se trata de ser complacientes aquí se han denunciado cosas gravísimas diputados esto no es para arrancar aplausos por lo que por la gravedad de los hechos que se están denunciando se los decía el diputado Mario Silva ¿qué creen ustedes como oposición reconocida por el pueblo venezolano? si aquí esos planes dantescos esquizofrénicos esas locuras de esa oposición ratera de esa oposición tránsfuga de esa oposición sátrapa hubiesen llegado a consumarse después de que ustedes adoptaron la vía de la democracia la vía del diálogo ¿qué hubiera pasado? yo estoy segura que yo tuviera el honor de ser una perseguida por defender mi patria pero tengan ustedes la plena seguridad que ustedes lo buscarían de primero ustedes serían los primeros perseguidos ¿por qué? porque esa oposición es una oposición miserable esa es una oposición inhumana no lo podemos llamar ni siquiera oposición planificar la guerra contra el país ustedes saben lo que implica planificar un magnicidio ¿qué hubiera pasado si el planificado magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro que tuvo una ejecución con los drones o lo olvidan el 4 de agosto del 2019 no sé si está en el orden cronológico que relató el diputado Pedro Infante pero allí hubo un magnicidio frustrado hubo un intento de magnicidio que gracias a Dios fue frustrado ¿pero qué hubiera pasado si eso hubiese llegado a consumarse? ¿alguno puede creer que estuviéramos hoy aquí debatiendo políticamente en esta asamblea nacional? ¿no? somos los primeros interesados en que aquí se haga justicia y la justicia ha de llegar tarde o temprano ha de llegar yo espero que sea más temprano que tarde que llegue a veces dicen por allí que cuando el enemigo se esté equivocando es bueno dejarlo que se sigue equivocando ¿a quién le hace daño hoy? Juan Guaidó yo creo compatriotas que le hace más daño a Estados Unidos lo creo lo creo por eso analizando los tiempos políticos a veces yo digo bueno no sé no entiendo y reclamo también por qué no se actúa a través de los órganos que les corresponde que son los órganos de administración de justicia pero ahí caemos en otro debate político no es la oposición la que siempre reclama aquí la independencia de los poderes no es la oposición la que dice aquí que cómo es posible que nosotros seamos un apéndice del ejecutivo o que los órganos de administración de justicia son un apéndice de la política de este país no aquí se trata de que al frente de los poderes públicos hay patriotas y hay un pueblo en revolución que sabe medir los tiempos y que no vamos a caer en provocaciones que no nos vamos a poner en bandeja de plata que tenemos que estar conscientes de que nos estamos juzgando la independencia y el futuro de la patria y vale la pena todos los esfuerzos que hagamos para lograr ese objetivo en las manos nuestras no se perderá la república la rata de Juan Guaidó y su pandilla pueden esperar yo lo sigo sosteniendo yo no me lo he topado pero me considero con suficiente autoridad para detenerlo y ponerlo y ponerlo a la orden de la autoridad competente me considero con suficiente autoridad no se si es que se me esconde no se si es que se me esconde pero cualquier autoridad puede detenerlo ahora a quien le está haciendo más daño Juan Guaidó a estas alturas de la partida analicemoslo con cabeza fría que van a quedar sus delitos y sus crímenes impunes no creo no van a quedar impunes los delitos y los crímenes que esa persona ha cometido aquí tiene que prevalecer la justicia porque el pueblo entero lo reclama pero yo considero también que eso ya es un perro muerto y a mi el comandante Chávez una vez me enseñó a que al perro muerto no se le patea entonces bueno esperemos que se siga obteniendo las pruebas los mismos gringos compatriotas están encargándose de develar todos los crímenes que estas personas cometieron las pruebas que exigían de acuerdo a lo que nosotros denunciábamos las voces de oposición las están suministrando los gringos es decir creo que Juan Guaidó ya se convirtió en un fardo pesado para no darle otro calificativo para que lo carguen quienes lo amamantaron durante algún tiempo yo espero que los órganos de administración de justicia competente cumplan con celeridad con las aspiraciones de justicia que sobre este tema tiene el pueblo venezolano que además también lo ha planteado el presidente siempre lo plantea pero nunca olviden ustedes compatriotas de la oposición que nosotros estamos aquí en sana paz estamos aquí dialogando hay frutos y hay estabilidad económica en el país estamos en vía a la superación de las dificultades económicas gracias a lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro dirigiendo los destinos de esta nación que no pudieron esos planes ni los intentos de magnicidio ni las guarimbas ni el saqueo al tesoro público eso no no pudo ni podrá lograr su cometido para desestabilizarnos ya llegará el momento ya llegará el momento de que la justicia venezolana se exprese con todo rigor y las personas que han cometido estos delitos contra la patria paguen por los crímenes y le rindan cuentas al pueblo venezolano cerrado el debate vamos compatriota vamos a crear una comisión especial a los fines de investigar en profundidad la confesión hecha por el secretario de seguridad y defensa de Donald Trump del gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos en cuanto en cuanto a la planificación de un magnicidio y la incursión de fuerzas militares extranjeras al territorio venezolano esa comisión está integrada por el diputado Pedro Infante quien la presidirá el diputado José Brito será el primer vicepresidente el diputado Ricardo González segundo vicepresidente los diputados Grecia Colmenares Mario Silva Ylenia Medina Gilberto Prieto Oscar Ronderos y Alfonso Campos los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la creación de esta comisión especial para investigar los hechos objeto del debate sirva si manifestarlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad gracias gracias